Impresionados por tener la posibilidad de ver un cuerpo humano y sus partes en forma real, estuvieron los alumnos del Colegio Abate Molina de Longaví al visitar el laboratorio de anatomía de nuestra universidad. No tenemos la pretensión de administrar clases ofreciendo detalles, sino informaciones generales al respecto del cuerpo humano y la oportunidad de conocer las dependencias del laboratorio que se hace acá. Laboratorio Abierto es el nombre de esta iniciativa desarrollada desde hace 15 años por Explora Conicid con nuestra casa de estudios y permite que distintos colegios de la región puedan asistir. Nosotros acá en la región del Maule la idea es hacerlo a través de todo el año y por eso nos asociamos con Nilton Alves y con la parte de anatomía de acá de la Universidad de Talca y la idea es abrir los laboratorios para la oportunidad a la mayoría de los colegios de la región que tengan esta gran posibilidad que es aprender más conociendo y tocando el material con los que estudian los estudiantes de la Universidad de Talca. Interesante me parece, por conocer más a fondo el cuerpo, ya que no se puede ver, nosotros teníamos solo en plástico, es ver más a fondo. Me parece muy bien y ha quedado impresionada con los fetos, todo. Es impresionante ver todos los aparatos que tienen acá, porque están en nuestro cuerpo y a simple vista uno los puede apreciar y conocer más de esto y ampliar nuestro conocimiento. El llamado para participar se realizó en marzo y la demanda superó los cupos disponibles para todo el año, incluso establecimientos de otras regiones quieren vivir la experiencia.